Hola, Piscis. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres de maravilla. Aquí estamos, un día más, compartiendo este espacio contigo para hablar sobre lo que te depara el universo en este miércoles, 20 de noviembre de 2024. Ya estamos adentrándonos en el otoño, las hojas caen y el ambiente se vuelve más fresco. Es un momento perfecto para reflexionar y conectar con nuestras emociones más profundas. Hoy es un día especial para ti. Las energías astrales están moviéndose de una forma que podría sorprenderte. Es como si el universo estuviera preparando una serie de acontecimientos emocionantes y llenos de oportunidades. Pero, como siempre, es importante que mantengas los pies en la Tierra y aproveches cada momento con sabiduría. Puede que sientas que las cosas suben y bajan, como en una montaña rusa emocional. No te preocupes, es normal. A veces, la vida nos pone en situaciones que nos desafían, pero tú tienes la fortaleza y la intuición para superar cualquier obstáculo. Es un buen día para alejarte de esas personas que sabes que no te aportan nada positivo. Ya sabes, esas que siempre están quejándose y solo traen malas vibraciones. Rodéate de gente que te inspire y te haga sentir bien contigo mismo. Ten cuidado con lo que compartes y con quién lo haces. Un pariente o vecino indiscreto podría meterte en un lío si le cuentas algo que es mejor mantener en privado. No se trata de desconfiar de todo el mundo, sino de ser prudente y mantener ciertas cosas para ti. A veces, el silencio es tu mejor aliado. En cuanto a tus relaciones personales, si has tenido algún roce o malentendido con alguien cercano, hoy es un buen día para resolverlo. Tienes la habilidad de combinar tu intuición con la realidad, lo que te permite encontrar soluciones creativas a los problemas. No dudes en dar el primer paso para arreglar las cosas. Verás que, si te lo propones, todo puede mejorar de forma sorprendente. Hablando de salud, es importante que te tomes un tiempo para relajarte. El estrés y las tensiones pueden afectarte más de lo que crees. Dedica un momento del día para hacer algo que te guste y te ayude a desconectar. Puede ser leer un libro, dar un paseo por el parque o simplemente disfrutar de una taza de té caliente. Recuerda que cuidarte a ti mismo es fundamental para poder enfrentar los desafíos diarios. En el ámbito laboral, trata de organizarte lo mejor posible. Si puedes, empieza tu jornada un poco antes para adelantar tareas y evitar acumulaciones de trabajo. Si estás trabajando desde casa, establece un horario y trata de cumplirlo. La disciplina y la planificación serán tus mejores aliados. Además, sé paciente con tus compañeros. Todos tenemos días complicados y un poco de empatía puede marcar la diferencia. Financieramente, las estrellas indican que podrías recibir una grata sorpresa. Quizás un ingreso extra o esa devolución que estabas esperando. Lo importante es que gestiones bien ese dinero. Piensa en cómo puedes utilizarlo de manera inteligente. Quizás sea el momento de ahorrar para ese proyecto que tienes en mente o invertir en algo que te aporte beneficios a largo plazo. En el amor, las cosas pintan bien. Si tienes pareja, es un momento ideal para fortalecer la relación. Aplica todo lo que has aprendido a lo largo de los años. La comunicación y el entendimiento mutuo serán clave. Si hubo alguna discusión o malentendido, utiliza este día para aclarar las cosas. Con una actitud positiva y abierta, puedes lograr que la relación avance y se fortalezca. Si estás soltero o soltera, mantén los ojos bien abiertos. A partir de hoy, podrías conocer a alguien interesante. Las energías están a tu favor y es posible que surja una conexión especial. No tengas miedo de mostrarte tal y como eres. La autenticidad es uno de tus mayores atractivos. Aprovecho para recordarte que si te está gustando este contenido, puedes suscribirte al canal y darle a me gusta al vídeo. Así no te perderás ninguna de las predicciones y estarás siempre al tanto de lo que el universo tiene preparado para ti. También puedes visitar nuestra web horóscopodepiscis.es, donde encontrarás más información y una lista de correo a la que puedes unirte para recibir noticias y consejos directamente en tu bandeja de entrada. Volviendo a nuestro día, es importante que vivas el presente. No te preocupes demasiado por el futuro. Disfruta de cada momento, de cada pequeña alegría que la vida te ofrece. A veces, las cosas más simples son las que nos aportan mayor felicidad. En este periodo del año, el clima empieza a refrescar y es posible que el frío afecte un poco tu estado de ánimo. Pero no dejes que eso te detenga. Puedes aprovechar para hacer planes acogedores, como quedarte en casa viendo una película, preparando una cena especial o reuniéndote con amigos para una charla amena. Recuerda que también puedes contar con la ayuda de profesionales si necesitas orientación extra. En videntes.com encontrarás a las mejores tarotistas y videntes, dispuestas a ofrecerte consultas personalizadas y extensas. A veces, una guía adicional puede ser de gran ayuda para tomar decisiones importantes. Si tienes proyectos o ideas que has estado posponiendo, este es un buen momento para empezar a trabajar en ellos. Las energías están a tu favor y con un poco de esfuerzo, podrás ver resultados sorprendentes. No subestimes tu capacidad para lograr lo que te propongas. No olvides tampoco cuidar de tu bienestar emocional. Hablar con alguien de confianza, escribir tus pensamientos o practicar alguna actividad relajante puede ser muy beneficioso. Tu estabilidad emocional es tan importante como tu salud física. Para cerrar, quiero darte unos números que podrían traerte suerte, 7, 14 y 29. Puedes tenerlos en cuenta a lo largo del día. Quizás te sorprendas con alguna coincidencia o señal especial. Y una vez más, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Así podremos seguir compartiendo estos momentos juntos. No olvides visitar horóscopodepiscis.es y unirte a nuestra lista de correo para recibir más contenido exclusivo. Espero que este día te traiga mucha felicidad y que puedas aprovechar cada oportunidad que se presente. Recuerda que tú eres el dueño de tu destino y que con actitud positiva y esfuerzo, puedes lograr todo lo que te propongas. Que tengas un día maravilloso, Piscis. Nos vemos pronto.